Muy buenas a todos señoritas y señoritas, otro día más, otro vídeo más. En esta ocasión estoy en Rainbow Six, en el T-Server, probando el nuevo mapa que todavía no sale en esta... que va a salir en esta temporada, pero que todavía no se ha lanzado, que está en prueba. Y además estoy probando el personaje nuevo porque tampoco lo había probado, aproveché para probarlo todo junto. Un mapa que me ha gustado, me ha sorprendido gratamente. Estoy muy a favor de este tipo de contenido, que sigan metiendo mapas y añadiendo... y metiendo reworks también, pero sobre todo no dejar de lado el meter mapas nuevos. Aparte, el personaje nuevo también lo probé, está bastante bien, estéticamente me encanta, me gusta mucho el mapa, me gusta mucho el personaje. Y también ha pasado algo curioso, y es que había alguien en la partida, que bueno, que ya veréis más adelante, que no se creía que fuera yo y pensaba que era un niño rata con el nombre puesto. Pero bueno, en fin, nada, os dejo el vídeo, espero que lo disfrutéis, dejarme un comentario que os parece a ustedes. Dale like si os gusta, y nos vemos en más vídeos y en directo, disfrutadlo. Pues aquí estamos, nuevo mapa, Praderas Esmeralda. Un mapa que está en el T-Server y que vamos a probar ahora mismo. Hace bastante tiempo que no juego al Rainbow, la verdad. Pero coño, tengo curiosidad por probar este mapa. Y probar también el nuevo personaje que no lo he... Es que ni lo he probado, voy a coger el lecho, voy a volver a mis momentos bonitos. Vamos a pillar esta skin. Bueno, esto es el T-Server, así que tampoco está mi amuleto aquí. Hay varias cosas que han cambiado, por lo que estoy viendo, en el tema de interfaz y diseño. Pequeños cambios que bueno, sin más, está bien, no está mal. Hostia, esto está muy tope. O sea, si yo muevo este drone, por ejemplo, hasta aquí. Y ahora vengo y elijo, qué sé yo... ¿Bug mismo? O sea, puedo... ¿Qué tiene esto? Mira, con 1.5, vale. La llave en esqueletón. Y vuelvo al drone. Y sigo por donde estoy. ¿Y puedo volver a cambiar? O sea, sí, puedo cambiar las piezas que me salgan del nado. La hostia. Qué guapo. El mapa tiene texturas reutilizadas de zona de Villa también. Alguna parte de Hereford. Bueno, está curioso. Está bien que metan mapas nuevos. Vale, no puedo ladear. ¿Qué cojones pasa con mis controles? Vale, ahora sí. Qué lento noto el juego. Madre de Dios. Joder. Para prenderse el mapa este va a estar un poco complicado, ¿eh? Bueno, como todo al principio. Vamos a quitar esto. Vale, perfecto. Para pincho, echamos un ojo al punto. Entro. Me tuneo, me como una trampa. Estoy a 50 de vida. No sé qué está pasando. Estoy hecho una mierda. Parece que llevo... Que no he jugado nunca este juego. ¿Qué capta que está pescando? Madre de Dios. Madre de Dios. Experiencia Rainbow. Yo me falta poder darle a la M aquí. Que se abra el mapa visto desde arriba. Eso molaría un montón en el Rainbow. Porque es que, claro. Esto es un jodido laberinto ahora mismo. Dios, pero... Está guay, tío. Está guay que hayan metido mapas nuevos. De verdad. Prefiero esto. Los rewards creo que deberían seguir. Pero creo que deben ser añadidos. No sustituir directamente el... El meter un mapa por un añadido. Por un reward. A no ser que sea un reward muy profundo. Como han habido algunos mapas que han hecho. Pero... Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con este mapa. Hombre, estéticamente se ve bastante bonito también. Las cosas como son. Aquí abajo que hay una puerta. ¿Vale? No vemos nada más. También tengo un montón por aquí. Le he dejado esta puerta a la derecha. Mira, aquí hay un tío. Es la... Harun. Vale, se va para atrás. Podemos entrar aquí tranquilamente. Tranquilamente, ¿qué chas? Esto va a entrar por aquí, ¿no? ¿Por aquí hay puertos o algo? Estaba ahí, tío. Le podía haber dado. Lo mató Bruce Wayne. O sea, posición buena, ¿eh? Ay, por ahí no puedo ir. Dios santo. Qué caos, tío. Qué caos. Al ser todo nuevo. Pero qué guapo. Está guapo el mapa, ¿eh? Estéticamente mola un montón. No sé si... A ver, no sé si es un mapa que serviría para... Para competir o no. Pero estéticamente... Mola mucho. Yo creo que hay cosas de este mapa. Que son ideas cogidas del mapa de fortaleza, ¿eh? Fuera broma. Fadeer dice, ¿tienes idea de copiar el nombre de otra persona? What the fuck? ¿Qué coño? Qué rando. Qué rando. En fin, un poco rando en esto. A ver, Manny. Cuidado. Bueno, esta zona para rappeler está buena también. Voy a meter un drone ahí a ver qué veo. Están picando, creo. Me pareció escuchar uno a la derecha de la ventana. Me fumó un porro. Aquí no hay nadie. ¿Qué coño escuché yo entonces, tío? ¿Qué coño escuché yo entonces, tío? Me hubiera matado de milagro el pulso, ¿eh? Yo creo que está tocado. Que sí, tío. Que soy yo. ¿Qué coño escuché yo entonces, tío? ¿Qué coño escuché yo entonces, tío? No creo que siga en el mismo sitio, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Escuchando cosas, pero... Estoy más perdido que un solo de un tiroteo. ¿No cojones plantamos? ¿Dónde está la bomba, aquí? Todo lo del nuevo, ¿no? What the fuck, tío? Hostia, esto te permite hacer unos píxeles, niño. Oh, lo dejé muy tocado. A nada de vida. A nada de vida. Ahí. ¿Puedo cambiarlo? Lo que pasa es que yo ya estaba reventado. Vamos, venga. Se la hacen, coño. Igual, ese es cuatro. Claro. Lo corrió. Falta la hela, que la vimos antes. Izquierda. Vamos. ¡Woohoo! ¡Qué buena, niño! Esta la habíamos calentado antes, ¿eh? Yo quería mi existencia ahí. Ahora no sé a quién le di, la verdad. Vamos a reforzar todo, ¿eh? Y si me abro una pared reforzada, pues voy a tirar una mierda de esta a ver si podemos bloquearlo. Me gustaría probarlo. No sé si se puede recoger. Me parece que no. Bueno, a mayoría de ustedes que estéis viendo el vídeo ya habréis jugado esta season y ya sabréis mejor que yo todo lo que hay. Así que no creo que pille a nadie por sorpresa con esto. Pero vamos, para mí sí que lo es. Para mí es nuevo todo. Pero claro, se pondría en horizontal. Entiendo. Entonces si lo pongo aquí... Por aquí no pasa nada. Ah, no se abre en vertical. Ah, vale. Claro, pero... Ah, ya entiendo. Vale, vale. Estoy retrasado. Vale, vale. Coño, ¿por qué no salió mi cacharro? Lo tiré como Lordo, ¿no? No tenía para amullar, que se me cambió el control. Vamos, niño, para arriba. Hostia, le está dando el botón que tengo para amullar habitualmente. Vamos, niño, para amullar. Vamos, gente, vamos. 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 Me va a matar esa brana ¡Gigi! Hostia, pues está guapo este personaje Creo que he tirado más la habilidad Esa otra vez o la rompió, la verdad que no me di cuenta Pero Uff Me ha gustado tanto el mapa como el personaje Fuera coña Me ha molado, me ha molado Sí señor ¿Pero qué coño, tío? Buena falsodría chuparle al niño rata What the fuck, tío? Por nada, tío, ¿qué te digo? En fin, señor, esto ha sido todo Si os ha gustado el video, dejar un fuerte like Compartirlo Y nos vemos en más videos Y en directo ¡Adiós!